Hola, mi nombre es Maximiliano Chele y soy ingeniero en biotecnología de la UNAV. Actualmente me encuentro en Santiago, ya que estoy emprendiendo y esta es una de nuestras sedes de trabajo. ¿Qué significa para mí haber estudiado en la UNAV? Significa formar parte de una gran institución con una tremenda red de contactos y una tremenda calidad humana. Además es un seguro de que yo puedo acercarme en todo momento y las puertas van a estar abiertas y cuento hasta hoy en día con el tremendo apoyo de la universidad y eso es algo que ya muchos se lo quisieran. Eso, un gran abrazo para todos.